Y ahora, los clásicos en la historia. Abril 26, en 1903, se funda el Club Atlético Madrid en España. Para 1945, nace el cantante Gary Wright, quien fuera integrante de Spooky Tooth y con éxito como solista. Para 1960, llega al mundo el baterista de Duran Duran, Roger Taylor. No confundirlo con su tocayo, el baterista de Queen. En 1975, ve la luz Joy Jordison, quien fuera baterista de Slipknot. Para 1982, Rod Stewart es asaltado a mano armada en el Hollywood Boulevard de Los Ángeles, California. Y despojado de su automóvil Porsche, último modelo. En 1986, Van Halen inicia tres semanas de número uno con el álbum 5150. Debut de su segundo vocalista, Semi-Hager. Para 1989, se transmite en Japón el primer capítulo de la serie de anime Dragon Ball. En 2001, Destiny's Child llega a lo más alto de los charts con el tema Survivor. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM